¿Puedes ganarte el próximo pase VIP? Es súper súper fácil Lo único que tienes que hacer es darle like a este video Dejarnos en los comentarios Y sobre todo Seguirme en mi página de Twitch Estoy como AirSaggy16 Mucha suerte Y sobre todo Disfruten este video Ya estamos como loco He cumplido mi rol de jugla Ahora no me pienso ir nunca más ¡No! ¡Otra vez! ¡No! 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 ¡Soy pobre en esta cuenta! ¡No! 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 No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lláveros!!! ¿Puedes salir tortuguitas de acá? Gracias... Los modales... ...forman... ...al hombre... Acá está su D-Rod Y acá está su Natalia también ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Go! Go! 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 HELP ME!!! ¡Ahhh! ¡Oh, Diosna! ¡Oh, Diosna! ¡Ah! ¡Thank you! ¡XD! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira un poco Espera, yo me siento bien conmigo misma ahora mismo 18, 1, 2, 15 Pero no es algo que quiero volver a probar, eso les puedo asegurar Mi rete no sale así con balma Que moda amigo Buenísimo, así vamos Hay que tirar a tu lado Todas menos la de la abuela ¿Cuál es la de la abuela? Para mi ¿Cuál es la de la abuela? ¿Cuál es la skin de Lilia que parece abuela? ¿Y no será esa? Justo esta A mí me encanta Oh Gracias Qué grande Ren Oh, me siente tan bonito eso Oh Gracias Gracias Era bueno para... Hola White Sons Gracias Por ser tan linda Y dice Ah, qué bonita sos Voy a llorar también yo Se está yendo el Aldous Oh Nos donó Sí le dejó Sí le dejó Oh Gracias Muchísimas gracias por ver este video Si te gustó No te olvides de poder suscribirte a mi canal en Twitch Que vamos a ver si hay 16 Para ver este tipo de contenido y muchísimas cosas más Además Dale like Comparte con tus amigos y comenta el guita también en este video Así seguimos creciendo todos juntos Muchísimas gracias por todo Besitos Bye bye